Dios quiere que vivas con gozo, ¿creen eso? Contrario a la opinión popular, Dios no quiere que tu vida esté llena de estrés, preocupación y ansiedad. Dios no quiere que sientas que vas a colapsarte bajo el peso de tu circunstancia. El plan de Dios para ti es gozo en cada etapa de tu vida. El profeta Nehemias dijo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es lo que nos fortalece, es lo que nos mantiene cuando sentimos que el mundo se derrumba, cuando el peso del mundo nos aplasta. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios quiere vernos llenos de su gozo. Hay evidencia increíble en los versos que leeremos ahora. De hecho, vamos a encontrar tres piezas prácticas, tres claves prácticas que nos ayudarán a entrar al gozo. ¿Listos? Vean el verso número 10, es la primera clave. Pablo le escribe a los filipenses y dice, Me gocé tanto en el Señor de que hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo no tuvieron la oportunidad. Pablo les agradece por dar una ofrenda, por cuidar de él. Y la primera clave, el primer principio que se debe poner en práctica si queremos una vida de gozo es, número uno, debemos practicar asumir y vincular lo mejor de otras personas. Noten lo que Pablo no dice en el verso 10. No dice, vaya, finalmente, su ofrenda llegó. Se tardaron mucho después de todo lo que hice por ustedes. Tenían que enviarla antes. No, no dice eso. ¿Qué dice? Esto, sé que pensaban en miles. Agradezco que renovaran su preocupación por mí. Lo habrían hecho antes, pero a la primera oportunidad lo hicieron y dieron para mí. ¿Qué hace Pablo? Asume y vincula lo mejor de la iglesia de Filipos. Escúchenme, no hay forma más rápida de perder el gozo que automáticamente asumir y vincular lo peor sobre alguien, algo o sobre tu situación. Si queremos aprender a practicar el contentamiento, debemos aprender el arte de estar con Jesús cada día. Cada día. Y pasar tiempo en su palabra, leyendo, tiempo en oración, conversando con Él, tiempo en adoración, dando gracias por su bondad, por su carácter y su naturaleza, incluso en la quietud. Aquí uno de mis versos favoritos en toda la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste quieto cinco minutos? ¿O la última vez que estuviste callado? ¿O la última vez que apagaste tu celular? Porque está ahí. En esos momentos experimentamos su presencia, y estar en su presencia debe ser nuestra prioridad. Cuando Jesús es tu máxima prioridad, cuando Él es primero y es lo principal, todo lo demás en el mundo encuentra su lugar adecuado, encuentra su alineación perfecta. Es ahí cuando Jesús es primero y estoy cerca de Él, me doy cuenta de que mi gozo no está anclado a las cosas. Está anclado en conocer y acercarse a la persona de Jesús. Es practicar su presencia. La Biblia nos dice en el libro de Salmos que en su presencia hay plenitud de gozo. Y amigos, si queremos practicar el contentamiento, aprendamos a practicar su presencia. Si queremos vivir con gozo, necesitamos aprender el arte del contentamiento. El tercero y último punto que quiero compartirles es que si queremos vivir una vida llena de gozo, necesitamos aprender a practicar la generosidad. Generosidad. Vean el versículo 14. Vamos a retomar nuestra lectura. Pablo dijo, Pablo habla de cómo esta pequeña iglesia de Filipos dieron con sacrificio a su ministerio. Le dieron para avanzar el evangelio. Y dice, me dieron una y otra vez. Me dieron más de una vez. Es decir, practican un estilo de vida de generosidad. Es la idea de los miembros individuales de la familia, de la iglesia de Filipos. Ellos se reunieron y juntaron sus recursos y se lo enviaron para que siguiera con la predicación del evangelio. Y lo que es impresionante sobre esa iglesia de Filipos, al estudiar no solo las Escrituras, también en la historia de la humanidad, es que vemos que a través de su acto de generosidad, la evangelización de Europa se hizo posible. Piensen en eso por un momento. Es impresionante pensar en el efecto dominó que puede tener un acto de generosidad. En algunos casos, no sabremos del efecto dominó hasta que lleguemos a la eternidad y veamos las vidas que cambiaron y se transformaron por nuestro acto de generosidad. Y en el verso 17, Pablo habla del motivo de nuestra generosidad. Pablo dice, mira, quiero que practiques la generosidad. No porque yo quiera su ofrenda, no porque me beneficie, sino porque equivale al fruto que se agregará a su cuenta. Equivale a fruto. Pablo, ¿de qué fruto hablas? ¿De las vidas de las personas? Habla de almas que fueron salvadas a través de la predicación del evangelio. En el libro de Santiago, esas almas, esas personas son llamadas el precioso fruto de la tierra. Escuchen, las personas perdidas le importan a Dios. Jesús murió por las personas. Y si las personas le importan a Dios, si el precioso fruto de la tierra le importa a Dios, deberían importarte a ti e importarme a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!